Bienvenidos Gineons Una vez más aquí a Generator Gaming Vamos a jugar a Mini Ninjas Un juego de Eidos Diseñado por EO Interactive Un juego para... Con el PEGI 7 Y va a ser jugado por un Gineon de unos 6 añitos Que más o menos, a ver que tal se defiende Bueno chicos, os dejo con el... Hay que ir Vale Por el otro lado ¿Qué has usado? Esto ¿Y eso qué es? Eso es el hechizo De camuflaje Te has transformado en... En un arbusto Para que los malos no te vean ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Es ese, ¿ves? Ese de ahí es un malo Oh no... Me parece que no era malo Tienes que hablar con él No, no... No, no... ¿Qué? Quemaron el puente antes de cruzar. Será mejor que los derrotéis, ninjas. Tienes que vencerle. ¿El juego quema? Claro que quema. No puedo. ¡Ahí! ¡Hala! Me subió. No es que así. ¿No te lo he dicho antes que te quema el fuego? A ver, amigos. No. No, eso ya se ha hablado. Tienes que ir por otro lado. El punto del fuego. Es el punto del fuego. El de hoja no me gusta. ¿Cómo se cambia? No con este otro botón. ¿Me ves? Ahí hay. ¡Ah! Se disparan. Tengo que usar. No, tienes que ir por... Esté quieto. Eso es de ahí. Tienes que ir a por esto. Ah, vale, vale. Tienes que ir a por esto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y tú para qué quieres esto? ¿Qué? ¿Y tú para qué quieres esto? Para pescar animales del agua. ¿Pero te dice que no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuerde! ¡Eso es por ahí! ¡Más rachos! ¡Es que vale que vienen más rachos, eh! ¡Son tontos, eh! Ellas no saben ni luchar. ¿A que no pata? ¡Ale! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Tú ranita! ¡Mira! ¡Mira, ahora sube! ¡Hay más países! ¡Abre la puerta! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Pulsa! ¡Pulsa, pulsa! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Pulsa, pulsa, pulsa! ¡Tú bien, bum! ¡Nada de luchas! ¡Esto está chapao! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡He matado! ¡Juh! ¡Estillo! ¡Nos ganaos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es todo! ¡Ah! 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 ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Durrito! ¡Tú vete! ¡Que te van a lanzar una bruta! Me parece que vienen más, eh, po. Por... Por ahí arriba. ¡Niñaki! ¡Niñaki! ¡Oh! Tengo que irme de volar a mano de aroundacima. ¿Está listo el hunting? ¿O sea??? Ah no Vaya rompete No, no ¿A dónde? Por el camino Papá, ¿cómo se pone? ¿Cómo se pone? ¿No me pueden ver? No sé, sí No estoy muy grande Mira, ahí más ¿Por qué no usas esto? Esos No, no, que esta es la niña Este tiene unos ganchos Un gancho Ya, ahí más Tú, ven ¿Qué era eso? Esto es un animal ¿Y qué es? Pero vienen otros, ¿eh? Vamos a jugar a alguien que te dispara ¡Soyos unos flojos! ¡Atención! ¡Amiguitos! ¡Ah, no! ¿Qué es? ¡Soy ramos! ¡Tú! ¡Y tú! ¡Me piro! ¡Me he esperado! ¡Me piro! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dale aquí a la! ¡Ya está, sigue! ¿Habla? Konichiwa, joven ninja Estas flores ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Está matado Pescar no Esto es lo que te decía Yo busco los santuarios Así Y te dice ¿Vamos por ahí? ¿Pero dónde? ¿Por ahí? A ver si hay más ninjas Es mi casa esa Es mi casa yo creo Por fin has llegado Yo quiero Porque ya hemos comprado muchos Y ya los tenemos todos Adiós ninja Todos los habitantes de esta región Espera, espera, mami, mami Dame Venga, que quiero jugar, papá Espérate, que te llevo donde ven Ah Eh, eh, dame, mami Mira, mira, que el lobo Lo voy a hacer diferente Vale Vale Lo voy a esconder Y no, no me van a ver Vale Lo voy a lanzar fuego, ¿vale? Vale Vale Venga, mira, sí tierra No me van a ver Y no, no me van a ver No me van a ver No me van a ver Tu no me van a ver Me van a ver Y no me van a ver No me van a ver Tú Quieres Está No, 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 no. No, 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 no. No sé cómo se hace el juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos a tirar bombas y no puedo a la mimi quien quien me ha dado módenas ¿Vale? Mami, ¿tú no querías pescar? ¡Ah, sí! No, no te mola Acá no ¡Pescar! Espera, mami, mami, mami Dame, dame Cuidado uno ¡Corrido! 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 ¡Vamos! Voy por aquí Hay uno que no lo hemos usado ¡Gracias!